Hola, mi nombre es Freddy Godoy, soy el director del coro del Conservatorio Mozarte y es un gusto poder hablar de la agrupación que con mucho cariño y mucha alegría dirijo. El coro se ve nutrido principalmente por gente invitada de fuera, simelómanos que gustan del canto, del canto coral. Pienso que es una herramienta, como decían, que es fundamental para todo músico en su desarrollo, auditivo, en su desarrollo de una visión más amplia de lo que es el ensamble, de lo que es tocar en grupo. Aparte de todos los valores y beneficios que presta el tener tolerancia, el tener compañerismo, el tener una disciplina, el aprender otros idiomas, aunque sea la fonética, pero es otra visión. Tal vez entre algunas obras importantes que hemos podido realizar, están en el canto a Bolívar, hemos sido parte del coro de la ópera Carmen de Bizet, en el Teatro Sucre, hemos hecho el Romacero Gitano, hemos hecho la Novena Sinfonía, hemos podido hacer parte, por ejemplo, de la ceremonia de carols. Son proyectos que han permitido que el coro vaya adquiriendo una experiencia interesante. También hemos hecho repertorio de cámara, a cuatro voces, a seis voces. Hemos hecho obras del Renacimiento, como Palestrina, hemos hecho también Cachini, por ejemplo. Hemos hecho del barroco, hemos hecho obras populares, hemos hecho latinoamericanas, hemos hecho música corral ecuatoriana. La idea es expandir el pensamiento coral a través de la juventud, sobre todo. De la manera como se trabaja eso, nos dividimos por cuerdas, luego hacemos ensayos generales, hacemos ensayos para pulir la obra en sí mismo. Una vez que ya está prendida. Y esa es la manera en la cual también los corrales van desarrollando su lectura y su audición. Como proyectos que tenemos importantes en este año, nos hemos propuesto participar de una manera muy efectiva en el Festival de Música Sacra. Vamos a presentar el Gloria de Vivaldi, junto con el coro clave 12, que también lo dirijo yo. Exacto. Hay que atagar así el sonido. Y esa es una situación psicológica que hace que el velo se eleve, que se ataque así. Para mediados de año hemos visto que la posibilidad de hacer también algo, o sea, mostrar la versatilidad del coro, en el cual se puede hacer varios géneros, como dije. Y nos hemos propuesto en cambio hacer, con los arreglos de David Oña, que es alumno de Mozarte, ya graduado. Él es un excelente músico, que tiene mucho talento, mucha creatividad, y está haciendo los arreglos corales y para la banda. Porque en esta ocasión el proyecto va a ser presentar música muy conocida de los grupos de rock pop, de los años 60, 70, 80, impresos de los que me acuerdo, Thor, St. Floyd, Toto y Queen. Creo que es importante que siempre en los repertorios de todos los instrumentos, de todos los ensambles que puedan existir haya un buen porcentaje de música ecuatoriana, de música, de arreglos de músicos ecuatorianos. Yo he tratado de que primero seamos personas, o sea, podernos llevar bien como personas del aspecto humano, absolutamente hacerlo muy fuerte. Se trata de que la gente venga acá y se olvide, que sienta felicidad, que sienta estar tranquila, que venga a disfrutar de ese tiempo, y que venga a entregar, porque pienso que las personas que vienen acá dan mucho de su tiempo, de su entrega, de su voz, de su entusiasmo, y eso es la contraparte que entregan al conservatorio, que también retribuye con sus instalaciones, con el apoyo que nos dan.